El Área de Conservación La Amistad Pacífico por medio de la Oficina Surregional de Pérez Celedón con apoyo a la Gerencia de Manejo de los Recursos Naturales realizó el martes 18 de enero la liberación de un caucel, todo ello luego de ser valorado por expertos veterinarios en fauna silvestre. El mismo fue encontrado en apariencia herido en la carretera y trasladado a las oficinas regionales del SINAC en Pérez Celedón gracias a la colaboración del Cuerpo de Bomberos. El caucel es un felino identificado a nivel internacional como una especie con población decreciente posicionándolo en la lista de la UICN como una especie casi amenazada debido principalmente a la cacería indiscriminada y a la pérdida de su hábitat por deforestación. Asimismo, se encuentra protegida y regulada por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre número 7317 y su reglamento, la Ley Orgánica del Ambiente 7554. Además, en la lista de CITES se encuentra en el apéndice 1, el cual incluye las especies en peligro de extinción. Por eso, las autoridades del área piden a la población proteger la vida silvestre que caracteriza la exuberante riqueza del país, conducir con mucha precaución y denunciar la tenencia ilegal de animales silvestres, la cacería y cualquier otro ilícito en materia de ambiente al 1192 o por medio del sitio web www.citada.go.cr. Se aclara que por estos medios las denuncias pueden hacerlas también de manera anónima.